En 3, 2, 1, Calle 7 Inicia el abismo infernal, la primera competencia de la tarde de hoy por 100 puntos y por allá el primer tener la oportunidad por parte del equipo Escarlata es el vaquero de lo que es Adrián y por parte del equipo Amarillo es Posi Vaya técnica la que tienen que utilizar los competidores Miren como los cables se tambalean, la estructura se tambalea no es fácil, son dos cables que tienen que utilizar para poderse desplazar y miren el tiempo, que día tan lindo tenemos en la tarde de hoy para complicarles un poquito la misión a los competidores en este abismo infernal buscando los primeros 100 puntos del día Adrián que baja ya la escalera, se va a desenganchar, va a dar la primera campanada y con ella la oportunidad es para Caro mientras que Vosi todavía con dificultades no ha logrado terminar de bajar la escalera y los rojos empiezan a sacar una ventaja iniciando la semana en calle 7 Panamá el original sale ahora la profe, la campeona Lisseta tratar de recortar mientras que Caro con sus largas piernas va avanzando en este abismo infernal Caro usualmente tiene buenas técnicas en cada una de las pruebas que hemos visto y acá aparecer seguramente el largo de las piernas también le puede estar ayudando mientras que la profe estamos viendo que está teniendo algunas dificultades Caro está atravesando bastante rápida y efectiva esta prueba la primera del día, el abismo infernal ya está bajando, la profe viene regresando pero ha logrado la competidora Escarlata mantener la ventaja que le dio el vaquero del oeste en su primera pasada con la campanada, la segunda del rojo sale Mario el competidor rojo que va a tratar de meterle velocidad y empeño mientras que la profe se tiene que desenganchar para darle la oportunidad al señor Andrés Gil que va a tratar de recortar en este abismo infernal Mario que va avanzando muy bien por allá primera vez que vemos esta prueba, debe ser bastante complicada su realización pero acá estos atletas que no le tienen miedo a nada están haciendo lo suyo en el campo de batalla Andrés tiene buena técnica, le mete buena velocidad pero Mario no se ha equivocado y ya tiene el pañuelo y se pone a regresar para sumar una campanada adicional sería la tercera del equipo rojo Oye Ramiro, pues ya tenemos en el público a Ariel de Jesús el niño símbolo de 2016 de la Teletón Sí, en nosotros nos acompaña por acá, así que un abrazo grande para Ariel, que está por acá dando la vuelta en calle de Chile Panamá, fanático del programa entonces ahí está, ¿eh? Siempre le ha gustado, inclusive antes de ser niño símbolo lo tuvimos por acá dando la vuelta y ahí está, él disfruta de la competencia y vemos a Vanessa entonces que simula ahí su paso del cangrejo ¿se acuerdan? Ahí está, metiéndole velocidad a la competidora Escarlata en este momento mientras tanto Luli se sigue movilizando lo complicado de este asunto es que los competidores sin querer porque obviamente tienen que realizar su parte del circuito le mueven las líneas al otro competidor que se encuentra del otro lado entonces realmente no solamente se trata de lo complicado que es la posición de los pies y la movilidad de unas cuerdas que no están 100% pías sino también el movimiento que le da el compañero que se encuentra del otro lado que no es parte de tu equipo sino del equipo contrario vemos entonces que los Escarlatas están adelante en este preciso momento aunque la campanada ya empata la competencia pero la distancia marca que el equipo rojo está adelantando en la competencia ustedes pueden observar que el amenazado Daniel es el encargado de hacer la vuelta por parte del equipo Escarlata mientras que Rey por los amarillos es el que le está metiendo velocidad en este preciso instante para así entonces tratar de hacer que la fiebre pueda recortar esta competencia en particular también me da la impresión que es una competencia que exige mucho fuerza de pierna debido a que cuando uno pisa se puede ver acá con el señor Rey se van hundiendo los pies y esto obviamente hace la simulación como si uno corriese en la arena más o menos los pies no están en una posición totalmente plana o fija sino que hay que tratar de movilizarlos para así poder tener la técnica correcta vemos que Memphis tiene dificultades por ahí quedaba en una sola línea luego tuvo que corregir porque no es válido Rey toca la campana ahora empata la competencia pero el equipo rojo sigue adelante los amarillos con ganas de recortar vamos a ver el campe amarillo así estreno la semana pasada de su capitanía el señor Eduardo que ahora le tiene que meter velocidad en este preciso instante para poder a su equipo adelante vamos a ver si así lo podrá lograr el competidor de la fiebre mientras tanto Murphy tiene problemas muchas dificultades para el competidor Escarlata y el capitán amarillo le recortó en la prueba vemos entonces que ahora esto va a estar mucho más cerrado señoras y señores vemos que hay problemas en este instante para el capi que se suelta y ahora el equipo amarillo tiene la ventaja entonces sigue la competencia en este preciso momento parece que hay problemas por allá con el equipo amarillo mientras tanto el equipo rojo se adelanta con Adrián mientras que Bosi va a repetir lo que es el primer ciclo de la competencia para cada uno de los muchachos vemos entonces que Adrián reclama a Murphy le dice mira como lo hago para que así lo realices en tu pasada ahí está reclamándole al competidor porque realmente perdió una ventaja importante para el equipo y pudo haber sido más perjudicial así que molestia por parte de Adrián tratando de aclararle a su competidor de que tenga que ser más rápido y efectivo en la competencia para que así entonces el equipo rojo no tenga mayor dificultad y problema vemos que también se acerca Gigo por allá a hablar con Melfi Caro que está teniendo problemas en resbalada pero continúa adelante la espigada competidora Escarlata mientras que por parte del equipo amarillo está la Profe tratando de meterle velocidad a la competencia y cambiar el ritmo de la misma como pasó hace un rato con el equipo amarillo que logró ponerse en la posición para que Eduardo estaba en la competencia son los dos pies allí tejo Teco Corrique a Caro para que así entonces coloquen los dos pies sobre las diferentes líneas vamos a ver que bastará Marco porque sigue el equipo rojo butinando pero todo puede cambiar de un momento impresionantemente Lisset ha logrado mantener al equipo amarillo cerca la campanada roja sale Mario a meter la velocidad y ahora Andrés Gil va a tener una oportunidad de hacer una carrera un poco más pareja contra su contrincante pero Mario ha podido aprovechar la oportunidad esos segundos que les dio Caro al momento de desengancharse ya tiene el pañuelo y Andrés Gil ahora la tiene más complicada la lluvia torrencial está cayendo por acá obviamente es muy difícil se pone muy resbalosa la estructura los cables por lo que tienen que estar atravesando los competidores en este abismo infernal y obviamente eso hace que sea mucho más complicado poder dar cada una de las campanadas sale Vanessa con la campanada escarlata ahora sale Luli por parte del equipo amarillo el marcador nueve para los rojos nueve también para el equipo amarillo y por allá va Vanessa oye de verdad que parece como el paso del cangrejo ese que la hizo a ella muy famosa en aquella temporada mientras tanto Luli está tratando de hacer lo suyo para recortar lo cierto es que Vanessa de una manera medio rara pero bastante rápida bastante veloza atravesando este abismo primera competencia del día de hoy por 100 puntos ya la surfer se va a desenganchar para sumar la décima campanada del equipo rojo y uno de los que ha sido lo más rápido en esta competencia Dani tiene ahora la oportunidad y Rey va a tenerla bastante complicada obviamente por la extensión de sus piernas recordemos que Dani está amenazado al igual que Nancy y tiene que mantenerse en ritmo porque cuando les toque competir pues ahí si tiene que ganar o ganar porque podría ser su última competencia en calle 7 Panamá y seguramente esa no es la intención de este competidor miren la velocidad que lleva muy rápido por allá el señor Dani a punto de desengancharse mientras que Rey también hace lo suyo oigan a las 6 de la tarde por RP6 Telemetro partido Panamá contra Bolivia vamos a apoyar a nuestra selección y obviamente vamos a estar muy pendientes en RPC y Telemetro transmisión simultánea con Miguel Ramón y David cuando entramos en el último minuto Ramiro último minuto de la competencia y Melfi a meterle velocidad vamos a ver si logra mejorar la técnica de hace un rato porque realmente se le complicó mucho y el granjero perdón tuvo la chance de poner a su equipo adelante vemos que Melfi continúa a leer paso mientras tanto vemos como oye se está gozando por allá el señor Melfi que pasó se enredaba con la cuerda mientras vemos que el banquero está abajo reclamándole al competidor escarlata y el granjero metiéndole velocidad al asunto para así tratar de poner a su equipo adelante vemos entonces que quedan prácticamente 20 segundos de competencia le pide velocidad a Melfi el granjero pero vamos a ver si lo logra porque su técnica no es de la más depurada mientras tanto Ariad va a salir con todo quedan 10 segundos de competencia va a terminar en campana la competencia termina en campana señores vamos a ver que pasará Adrián que le mete velocidad y con todo mientras tanto comprobamos que Melfi trata de regresar Adrián extremadamente rápido se le ve bien al competidor escarlata que se le ve bien Gracias.